¡Suscríbete al canal! ¡Vegeta, miradlo, ¿vale? Miradlo. Difícil. ¿Vale? Ya está. Efectivamente, la última vez podría haberme cargado a Nappa en difícil. Lo que pasa es que no me dé tiempo de cambiar de personaje, por lo cual lo voy a volver a poner en difícil y vamos a seguir por donde lo dejamos. Que era ahora contra Vegetta, me supongo. Estoy bastante viciado de Dragon Ball en el sentido de que me estoy tragando todas las noches un montón de capítulos de Dragon Ball Super. Que yo me lo he empezado hace relativamente poco. Tres días y voy ya por el 40 y algo. Pero... Eso. Estoy muy viciado, por lo tanto estoy... ¡Ah! Ansioso por el juego en sí. ¡Diez! ¡Record! 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 No me acuerdo cómo se jugaba. Por lo que igual estoy un poquito en la mierda. Vale. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo y estoy... Perdonadmelo, ¿vale? No he conseguido esquivar. Yo juraría que sí. Vale. De lo que sí me acuerdo es de esto. Sí, nene. Y esto era así, ¿no? Vale, vale. Creo que ya lo tengo. Creo que ya más o menos, más o menos me voy haciendo la idea de cómo era. ¿Te la comerás? ¡No se la ha comido! ¡Madre mía! ¡Billyte, billite, 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 billite! ¡Hijo de puta! Odio esto. ¡Hijo de puta! No, 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 no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! La he esquivado Así que guay ¡No! ¡No vale! Eso es trampa, tío ¿Cómo os pasa ahí? Pero sí le he dado, tío Le he dado, le he dado, le he dado ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Goku! 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 ¡Men, tío! ¡Que estás a tope! ¡Que te están metiendo la paliza de tu vida, tío! ¡Gilipollas! ¿Y si hago así? ¡Pero! ¡Goku! ¡Ahora sí, ¿no? ¡Kaioken! ¡Madre mía, tío! ¡Pero qué paliza! De repente te no puedo esquivar Voy a cambiar ya ¡Oh, my God! ¡Qué penita! ¡Venga, que sí, Vegeta! ¡Que venga! ¡Que me vas a comer lo que vienen siendo los ex! ¡Las bolitas de dragón! ¡Me vas a comer! Lo puedo esquivar ¡Muy va! ¡Pero mejor! ¡Que sí, que venga! ¡Que te calle! ¡Que voy por ti! ¡Ojo, ojo! ¡Estás todo muerto! ¡Vegeta, que lo sepas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que me equivoco siempre! ¡Ah, el botón que no es, tío! ¡Que me equivoco! ¡Que estoy muy cerca! ¡¿Qué?! ¡No me he acordado de esta parte! ¡No me he acordado de esta parte! ¡Que habla, que habla! ¡Y encima con toda la vida! ¡Y yo sin ella! ¡Va a empezar a comer unos Kamehameha guapísimos! ¡Pero qué! ¿Qué me estás contando, hermano? ¡No me he acordado de esta parte! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eso no lo has esquivado, eh! ¡Ponte el detrás! ¡Ponte el detrás! ¡Goku! El intento de esquivarlo para comérselo. Es que me encanta. Cuanta más vida te quite, mejor. ¡Ja, ja, ja! Pringado. ¡Oh! ¡Yes! Un poco rastrero, pero... Funciona. Me he cambiado ya, por si acaso. No me fío. ¡Pero si he ganado! ¡He ganado! ¡Le he dado a todas! ¿Qué dice? Me ha doliado. Pero a ti también. Esto es un poco guarro, pero... Os lo digo ya, ¿eh? ¡Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no! ¡Madre mía, compañero! ¡Qué muy rastrero! Claro, no le doy, no le doy en la... ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡No! ¡No! ¡Que me mata! ¡Venga, venga, vente! No, se la va a comer. Esa no. Esa... Lo he hecho mal. Esa lo he hecho demasiado mal. ¡Joder! ¡Te la comiste con patatas! Esa me... Se me ha ido. Pero, pero, para, eh, hombre. No para. ¡Oh! Esa es buena. ¡Toma! Poquito a poco. Poquito a poco, nenes. Poquito a poco. Esto se puede. Se puede, sí. Es que no se le tranquilo. Es que hacía tiempo que no jugaba. ¡Por gilipollas! Hago así... Y ahora hacemos eso. Porque como hay que seguir todo el rollo, pues... Esto no puedo ganar. Parece. ¡Hijo de puta! Que he hecho lo mismo. ¡No, no, 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 no! ¡No! Que necesito recargar aquí. Ahora él va más lento. Debería suponer una ventaja... Enorme. Venga, 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 hombre. Pero no, no hagas eso, Goku. ¡No hagas eso! ¡No, no, 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 no! ¿Morirás? No, no. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Madre fucking! ¡Yeah! ¡Me ha costado! ¡Me ha costado! ¡Me ha costado! ¡Joder! ¡Pero lo he conseguido! ¡Difícil! ¡Sí! Y ya está. ¡Saga Freezer! ¡Wow! ¡Freezer ahora, tío! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué de cosa! ¡Uy! Parece que la verdad es lo que ha pasado. Todo es culpa de Goku. ¡Bla, bla, bla! 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 ¡Es historia! ¡Nos conocemos la historia de Goku! ¡Yo quiero pelear! ¡Yo quiero dar caña! ¡Uf! ¡Me ha costado! ¡La puta saga Saiyajin! ¡Me ha costado! ¡Me ha costado! ¡Me lo he conseguido! ¡Vámonos! ¡Saga Freezer! ¡Hostia! ¡La saga especial es esto! ¡Me la haré! ¡Pero la de la última! ¡Vale! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Hostia! ¡Contra este! ¿Este era Raditz, no? No, no me indico. ¡Soy gilipollas! Con Z también. Raditz, digo. Es que de los secundarios esto... Esta es la fuerza Ginju. Ginju, no me acordaba. Se está destrozado ya. Pero si te ha hecho una mierda. Bueno, 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 bueno. Te me tranquilizas, ¿eh? Te meto yo ahí. Te meto yo ahí. ¡Kamehameha por 20, loco! Bueno, ¿qué? Puedo llevarme así todo el día. Pero no. Cambia, Goku. ¡Goku! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ah, que no la ha pillado! ¡Cómo no la ha pillado! Pero si estaba en el aire, ¿cómo no la ha pillado? ¡Qué raro! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vámonos! ¿Qué haces, qué 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 te meto, qué te meto. ¡Ah, por aquí, 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 por aquí. ¿Qué he hecho? ¡Hostia! ¡Me he setado! ¡Me he setado! ¡Me he setado! ¡Koku! Si estás tan chetado Pues por lo menos algo Puse de lucha los cojones Venga, ven para acá Campeón La, 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 la ¡Venga, ya! ¡Que te muera, coño! ¡Cuada tontería ya! ¡Hala, hala! ¡Pau! ¡Cuállale! ¡Ah, que a mí viene lo! ¿Qué es la fuerza que en Junta era? Ahí va Que son todos, creo Bueno ¡Bueno! ¡Cóleto chiquito ya, hombre! ¡Yapa, nega! Meter un Kameamea por el culo Prácticamente Pero ¿dónde va Goku? ¿Dónde está atacando el otro? ¡No! Que todavía me quedan más No puedo permitirme gastar tanta vida Venga, 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 venga Goku, 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 Goku ¡Goku! ¿Cojones de mono? Ya está, ¿no? Venga, ya, tío Mono ladado Y no Ya está Ya está ¡Con tonterías! Otro más Me quedan dos Tengo que quitar esto Y volverlo a poner Porque he grabado mucho Mucho que cortar luego Y va bien mal Me quedan dos Pero, 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 pero Bueno, venga Ya está No puede ser que me haya dado No puede ser que me haya dado Tío No me lo creo Es que no me lo puedo creer Que estoy utilizando mucho GAME Amea, tío Venga, ya, hombre ¡Muy va! Este sí te lo come Te pille Y ahora Genjiu Que es el último, ¿no? Eran cuatro Creo ¿No? O ya está Ya está Ya está Ah, pues entonces Vendrá ahora Genjiu Y luego ya Freezer Menos mal Me ha dolido Porque estaba Estaba intentando No exigir demasiado Porque quería que era el otro También Ahora Ah, no Es Freezer Del tirón Y luego la valla Definitiva con Freezer No lo sé No lo sé Pero lo vamos a dejar por aquí, señores Porque Ya está O sea Llevo como una hora Casi de grabación Con todas las veces Que me ha matado el puto Vegetta De los cojones Y por lo menos También lo he pasado la primera Así que nada, señores ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!